Oh, oh, oh 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 Tú males vamos pa' que mi gana aprenda a los moscores Tú males vamos pa' que mi gana aprenda a los moscores Que te preparen, que lo que quieran pa' que eres duro A mí ya no sé que tú no tienes a mider F Playing ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!